Hola, soy Renzi Comper y a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. La cantante Taylor Swift es demandada por arruinarle la vida a un hombre que según ella le tocó la cola. Se trata de un locutor radial que perdió su trabajo luego de que la cantante lo señalara de haberle levantado su falda. David Muller quien trabajaba en Kigo Radio decidió interponer la demanda en la localidad de Denver, Estados Unidos, pues las falsas acusaciones de Taylor Swift le afectaron su vida laboral drásticamente. Así que muy próximamente vamos a ver a Taylor en los juzgados americanos. Se estrena la película Welcome to Colombia, una comedia donde el humorista colombiano Hassan interpreta a uno de sus personajes más conocidos, Rogelio Pataquiva, con el cual se ha dado a conocer en todo el territorio nacional y ha logrado sobrepasar las fronteras. No se pierda el desenlace de esta jocosa comedia que llega a las salas de cine de todo el país el próximo 24 de septiembre y es importante resaltar que lo que se recaude de la taquilla será donado para una fundación para los jóvenes de Soacha. El cantante Juanes y Aretha Franklin le cantarán al Papa en Filadelfia, Estados Unidos. Los artistas se presentarán el 26 de septiembre durante el Encuentro Mundial de Familias Católicas. El festival será presentado por el actor Mark Wahlberg, un antiguo delincuente nacido en una familia católica, quien se dedicó luego a la música y al cine. Así que ya saben, Juanes y Aretha Franklin le cantarán al Papa. Por otro lado, las separaciones de famosos que tomaron la decisión de decirle no más al matrimonio o a su relación sentimental en lo que va de este año 2015. La cantante Abril Lavin y Chad Kruger, la cantante, anunció su separación del músico hace una semana en su cuenta de Instagram después de dos años de relación. También la rana René y Miss Peggy dieron a conocer su ruptura en el mes de agosto. Esta famosa pareja que perteneció al show de los Muppets por más de cuatro décadas tomaron la decisión de decirle no más. Una de las parejas más controversiales y polémicas, Ben Affleck y Jennifer Garner, tomaron la decisión de decirle no más al matrimonio y según fuentes oficiales, todo se debe a que el actor le fue infiel con la niñera. Bernie Kardashian y Scott D. Sieg, la pareja finalizó su matrimonio según declaraciones de ella porque a él se le vieron unas fotografías con una mujer en Mónaco. Y en los próximos news les daremos a conocer cuáles fueron las otras parejas de Hollywood que tomaron la decisión de decirle no más al matrimonio. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmove.com, tu televisión online. No se te olvide de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmove. Soy Renzi Comper, chao.